Y gracias, como dijo la Violeta, a la vida por estar aquí compartiendo. Entonces la segunda cueca, son dos nomás porque es una historia trunca, las cuecas son tres patas, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, entonces por eso que digo que hay cosas que hay que explicarlas. Y solamente decir, como lo hice la otra vez, estaba la Glorita ahí, hay mucha gente que se impactó mucho, pero creo que es necesario decirlo, porque por dura que sea la verdad, cuando confesaron los asesinos de ella, entre ellos una mujer, el juez que los estaba interrogando, le dijo que parara un poquito y salió porque fue a vomitar, porque a ella la torturaron, lo último que hicieron fue inyectarle una inyección de cianuro y su agüita estaba viva, entonces ellos, los testimoniantes ahí, los que estaban declarando decían que lo que se veía en su vientre eran los deditos del bebé empujando, y es fuerte, es fuerte pero hay que decirlo, para que no se olvide, compañera. En estos temas así no podemos andar con eufemismo, porque si no, nos siguen ninguneando, sobre todo la memoria de nuestras y nuestros compañeros. A Reinalda Pereira Plaza Se la llevaron de improviso, se la llevaron de improviso, con cinco meses de embarazo, alguien sabe de su destino, Reinalda Pereira Plaza Los que te separaron de los que amabas Se llevaron contigo lo que esperabas Los que te separaron de los que amabas Lo que esperabas sí, un clamor crece Reclamando justicia desde tu vientre Juicio y castigo pido, yo no te olvido O-oh, o-oh, o-oh Gracias.